Miguel, ¿por qué se picó Juan Pablo? No sé ¿Qué le pasa Juan Pablo? Marico, esto es épico Ya va, ya va, ya, espera, ya voy a poner la canción Ya voy a poner la canción Marico, marico, abro la puerta y sale esto Buenas noches, compadre, ¿qué pasa ahora? No había nada, no había nada Ah, ¿pero qué? Pero yo quiero detalles ¿Cómo no matar? ¿Qué pasó, Elíosor? Elíosor agarra No, 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 es que Juan Pablo sale con Miguel, ¿verdad? Y me dice, no, es Miguel porque Miguel no me lo quiso jurar Y yo digo, bueno, si vos lo agarras, yo lo mato, yo no tengo problema Ajá Y ya va, no te escuché, ya va, no te escuché, ya va, te la das ¿Qué dices, pues? No, no, nada ¿Qué pasó? Ya, volví a contar que no te escuché nada Sale Juan Pablo con Miguel, entonces me dice Me 사용esí así Y ya va, te lo agarras